La gira promocional por tres distintas ciudades inició ayer en Nueva York, con el mexicano Saul Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs mostrándose respeto, de cara al duelo que sostendrán el próximo 4 de mayo en la arena T-Mobile de Las Vegas. Aunque fue el primer frente a frente entre ambos campeones del mundo de peso medio, no hubo ninguna amenaza, ni empujones, todo se desarrolló con normalidad, acompañados por sus respectivos equipos de trabajo, así como por los promotores Oscar de la Hoya y Eddie Hearn. Canelo peleará contra Jacobs el próximo 4 de mayo en Las Vegas en todo momento. El tapatío lució seguro, empuñando sus cinturones de campeón mediano de la Asociación y Consejo Mundial de Boxeo, ASI, como el de The Ring. Mientras que Jacobs hizo lo propio con su correa de la Federación Internacional de Boxeo, el estilo de Jacobs es complicado, pero puedo adaptarme a lo que sea en el ring. Lo he demostrado en varias ocasiones durante mi carrera, tengo esa capacidad, expresó el Jalis Allense durante la conferencia de prensa. Me siento orgulloso de representar a mi país. Siempre me han gustado los retos y en Jacobs tengo un gran reto, nos vamos a preparar, como lo hacemos para todas las peleas grandes, de la mejor manera junto a mi equipo, recalcó, por su parte. El púgil neoyorquino manifestó que este combate refleja lo que ha sido su carrera, al de nuevo ir a una pelea de gran exigencia frente a uno de los mejores peleadores de la actualidad, nunca ha sido nada fácil. Siempre nos fuimos por el camino largo, pero este 4 de mayo será el último paso que demos para ser el mejor del mundo, apuntó. En el ring, Canelo vsgg se podría repetir este año sobre su rival en turno, lo elogió al considerarlo un campeón de respeto que se ha ganado el lugar en el que está gracias a sus atacados triunfos ante adversarios de calidad. Siento mucho respeto por Canelo, por haber aceptado la pelea, es un campeón de verdad. Y enfrentarse a otro campeón dice mucho, vamos a darle una gran pelea a los fans, remató, en tanto, de la olla indicó que esta combinación reúne todos los requisitos para ser un choque espectacular.